Inmerso en la promoción del disco con el que conmemora sus 20 años en el mundo de la música, David Bustamante ha viajado hasta Sevilla para presentar su nuevo trabajo, evitando pronunciarse sobre si ya ha conocido al hijo de Paula Echevarría y Miguel Torres, Miguel Jr., nacido el pasado 11 de abril. Ha podido conocer ya al hermano de Daniela. Es que esa pregunta de verdad ya la ha contestado Muy molesto, David se ha negado a hablar sobre el hijo de su exmujer, cansado de que le saquemos continuamente el tema de la nueva maternidad de Paula Echevarría, de la que se separó hace ya cuatro años. En uno de los mejores momentos de su vida, David es uno de los flamantes fichajes de la próxima edición de Masterchef Celebrity, un reto por el que confiesa estar muy nervioso. Además, todavía afectado por el inesperado fallecimiento de Alex Casademunt, el cántabro ha confirmado que estará presente en el concierto homenaje al cantante.